hola buenas noches dios se bendiga en esta hermosa noche vengo a compartir contigo un hermoso versículo a la santa palabra de dios vamos a la al libro de san juan san juan 16 33 dice así la hermosa escritura de nuestro padre celestial dice estas cosas hoy hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendrá esas visiones pero confía yo he vencido el mundo que es tremendo mensaje es cierto entonces eso lo dice en el mundo tenemos aflicciones pero confiamos en jesús que jesús ha vencido al mundo venció a la muerte venció al diablo nuestro señor jesucristo porque murió y resucitó al tercer día cierto que es tremendo en nuestro señor jesucristo que tremendo es nuestro padre celestial que envió a su único hijo y lo dio por el perdón de nuestros pecados cuando no lo merecíamos para que todo aquel que cree en él no se pierda y sea salvo dice juan 3 16 para que todo aquel que cree en él no se pierda y sea salvo más tenga vida eterna entonces en este día hoy te invito que busques la palabra de dios que busques de dios que busque de jesucristo si no lo has conocido y el que ya lo está el hermano en jesucristo un abrazo muy fuerte y cordial y que dios te siga bendiciendo sigue obedeciendo la escritura buscando más de dios vida espiritual sigue predicando el evangelio sigue adelante con tu vida aunque hayan tropiezos dificultades confía en nuestro padre celestial y confía en jesucristo que nos ha prometido que él estará con nosotros nos ha prometido que en un momento más difícil siempre va a estar con nosotros dios se bendiga grandemente y Gracias.